¡Pueblo de Veracruz! Estamos de nuevo con ustedes. Y qué bien que está llena esta plaza porque es importante que todos participemos en la Cuarta Transformación. Y para participar es necesario estar informados. ¡Cero corrupción, cero impunidad! Se va a acabar la corrupción. La vamos a erradicar. Se va a desterrar la corrupción de nuestro país. ¡Me canso, ganso! Ya no es así. Ya no se roba arriba. Ni se va a robar abajo. Ni huachicol arriba, ni huachicol abajo. Ni huachicol de cuello blanco, ni huachicol de abajo. Se acaba ya el huachicol. Porque Veracruz es más que un Estado. Es una República. Tiene de todo. ¿Qué faltaba en Veracruz? ¡Un buen gobierno! Les digo que vamos a apoyar a personas con discapacidad. ¿Saben cuántos aquí en Veracruz? 34 mil van a recibir su pensión. Igual que la de los adultos mayores. Dos mil quinientos cincuenta pesos cada dos veces. Vamos también a apoyar a los jóvenes. Todos los jóvenes desempleados. que no se quede ningún joven sin trabajo. Me tienen que ayudar los maestros, los que tienen las pequeñas empresas, los que tienen comercios, para que sean tutores, que nos ayuden. Porque no es darle al joven desempleado su tarjeta y que cobre. Y el tutor es muy importante porque no solo le va a enseñar el oficio, también lo va a orientar para que tome el camino del bien y tenga orientación para que sea un agente de bien, como son sus padres, como son sus abuelos, como son los veracruzanos, como son los mexicanos, trabajadores y honestos. La garantía es la palabra. La garantía es que el pueblo es honesto. Esa es la garantía. Vamos a ir atendiendo todas las demandas. Poco a poco, porque me dejaron muy enredado todo. Ya se pueden ustedes imaginar. Va a costar trabajo limpiar el cochinero. Pero vamos a limpiarlo. El pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos. Pero poco a poco. Vamos a ir atendiendo esa gran demanda de nuestro pueblo de que haya justicia. ¡Que viva el pueblo de Córdoba! ¡Que vivan los pueblos de Veracruz! ¡Que vivan los pueblos indígenas de Veracruz! ¡Viva! ¡Viva Veracruz! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Chico!